Se siguen detectando focos de corrupción en diferentes sectores. Hoy una denuncia anónima permitió descubrir a dos empleados del Seguro Social que sustraían medicamentos de la institución para luego venderlos a una farmacia privada. Este es el momento captado por la fotografía de un ciudadano en el cual dos hombres trasladan medicamentos de la unidad número 15 del Seguro Social hacia un vehículo particular. La denuncia originó una investigación que determinó que los medicamentos eran vendidos en cuatro farmacias de la misma red en diversos sectores del país. Se obtiene la información del GPS de la unidad, si efectivamente estuvo ubicada en ese lugar el día que supuestamente sucedieron los hechos. Se determina que sí estuvo allí. A través de las cámaras de videovigilancia que se tienen, se comprobó la ruta de la unidad ese día en donde fueron a la bodega, sustrajeron las cajas y posteriormente se procede al trasiego de esos a la unidad particular. Con orden de juez, los tres presuntos responsables fueron capturados este martes e identificados como Oscar Alfredo Conde, bodeguero, Edgar Humberto Bautista, piloto, y Bayron Ronaldo Rodríguez, supuesto propietario de la farmacia particular. Este es el lugar de donde supuestamente las personas capturadas sustraían el medicamento para después venderlo. Aunque la cantidad exacta no ha sido establecida, la investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas. Tras varios allanamientos, autoridades decomisaron 114 bolsas de suero de un litro y 110 de 100 mililitros, además de medicamentos diversos impresos con la leyenda propiedad del Ix, prohibida su venta. Autoridades del Seguro Social creen que otros empleados podrían haber participado del robo y se unieron al proceso judicial. Afirman que a la fecha han recibido aproximadamente 350 denuncias que van desde malos tratos hasta posible corrupción en la entidad. Con imágenes de Berner Álvarez en una nueva era de información, Ángel Alonso. Noticiete.